Imagina un nuevo mundo, donde reciclar y reutilizar es como un juego, donde descubrir y compartir lo hacemos juntos. Imagina un nuevo mundo con nosotros, con una app con la que aprender en familia, con la que el valor de las cosas se aprende jugando, superando retos, con vídeos y juegos para ti, divirtiéndote. Imagine Kids, mucho más que una app. Descárgatela. Bienvenidos al Club Chiquipanda. Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al Club Chiquipanda. Sé que estabais deseando que llegara este día, pero hoy no es un día cualquiera porque tenemos un programa muy especial, con dos actividades desarrolladas por el Grupo AM y por el FESIC. Ellos, al igual que nosotros, están muy concienciados con la importancia de llevar una alimentación saludable. Así que nos vamos a ir hasta Lodosa, a las instalaciones de Naturvega y nos van a contar una historia sobre unas frutas muy viajeras que tienen una misión que cumplir. Vamos a verlo. Os voy a contar hoy un cuento increíble. Bueno, ahora os lo cuento, esperad un momento. Buenas tardes. Sentimos interrumpir su emisión, pero nos llegan noticias de última hora. Mister Nonshain, el conocido delincuente por envenenar a cientos de miles de personas, ha escapado de la cárcel. Se desconoce por el momento su paradero. Lo que sí se sabe es que ya ha vuelto a las andadas. Dos países han reportado serios problemas de salud en sus ciudadanos. No se conoce todavía cómo está actuando Mister Nonshain. Creo que sí se sabe. Que si la policía no logra descubrir su plan, millones de personas podrían verse afectadas. El gobierno pide colaboración ciudadana. Si ven algo sospechoso, no duden en ponerse en contacto en el 922. Oh no, Mister Nonshain, otra vez. Esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. Juraría que yo aquí tenía una banana y un plátano. Una carta. Querida Virginia, te estarás preguntando dónde están tus frutas. Pues sí, me estoy preguntando dónde están mis frutas. Muy sencillo, acabamos de enterarnos por la tele de que Mister Nonshain está suelto y mucha gente ya se está sintiendo débil e incluso enferma. No queremos dejar que se salga con la suya. Hemos decidido solucionar este misterio y acabar con él para siempre. Por ello, nos hemos embarcado en un largo viaje. Te mantendremos al corriente. Esperamos que lo entiendas. Te quieren manzana, plátano, fresa, naranja y pera. Llama. Sí. Sí. ¿Higo? París. Un almacén. Espera. Espera. Espera, espera. No cuelgues, espera. Me ha colgado. Me acaban de decir que están en París. Que les había llamado Higo, que es un primo suyo, pidiéndoles ayuda porque les habían secuestrado y metido en un almacén con toneladas de frutas y verduras que querían destruir. Pero me han dicho que Mister Nonshain está camino de la India. ¿Un WhatsApp? Son ellas, son ellas. Mister Nonshain ha pasado por aquí. También ha secuestrado toda la fruta y verdura de la India. Creemos que Mister Nonshain quiere acabar con la humanidad y así hacerse el dueño del planeta. Está convenciendo a la gente de comer comida basura, azúcares y grasas saturadas para debilitarles más. Es muy malo. Nos persiguen. Nos tenemos que ir. No paramos de correr. A este paso vamos a llegar a Japón. ¡Ay! ¡Otro WhatsApp! ¡Otro WhatsApp! No puede ser. Ya están en Japón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh, no puede! No, no puede ser. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dice que Japón está lleno de carteles y pantallas gigantes y que no hacen más que anunciar comida basura para hacer que la gente la compre. Y que están dando información falsa sobre esa comida. A mí se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea. Ahora mismo os la voy a comentar. ¿Sí? ¿Sí? Espera. Sí, sí, soy yo. Mira, se me ha ocurrido una idea. Pero solo tenemos 10 minutos. Sí, 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 sí. 10 minutos porque, mira, los gobiernos van a hacer una conferencia que van a retransmitir por todo el mundo. ¿Vale? Necesitamos que interceptéis la conferencia y que os metáis en ella para que deis un gran mensaje a la humanidad. Sí, correcto. Sí, un gran mensaje. Muy importante. Sí, el mensaje. Sí, claro. Pues mira, tenéis que decir a la gente que, por favor, que no crea todo lo que ven en los anuncios. Sí, eso es. Porque puede ser información falsa. Eso es. Vale, 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 mucha suerte. Os seguiré, os seguiré. Vale, adiós. Van a intentarlo, van a intentarlo. Yo voy a ver si me conecto. Quiero seguirlo en primera plana. ¡Ay, qué llaman, qué llaman, qué llaman! ¡Lo habéis conseguido! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, lo he visto todo. Lo he visto todo. Y además, Mr. Nonsen, al veros, ha salido rabioso perdido. Sí, la policía le ha detenido. Sí, sí, ya están reponiendo todos los supermercados con fruta y verdura. Bueno, bueno, sois unos héroes. Oye, os espero en casa, que tengo algo muy importante que deciros. ¡Adiós, adiós! Bueno, ya está. Y vosotros ya sabéis. Mirad siempre, siempre las etiquetas. Si no queréis estar enfermos, tenéis que elegir muy bien la comida que coméis. Bueno, menos mal que han sido capaces de acabar con el malévolo plan de Mr. Nonsen. Y por cierto, ¿sabéis quiénes tienen otra misión y además musical? Pues Poppy y Branch, dos trolls que vuelven a la gran pantalla. ¿Os acordáis de esos seres encantadores con puntiagudos peinados de colores? Pues muy atentos porque los trolls vuelven a la gran pantalla. Hola a todos. Sé lo que estáis pensando. Y lo hacen dispuestos a cantar, bailar y pasarlo en grande. Pues bien, amigos. Me da que habéis estado viendo demasiadas películas tétricas con antihéroes amargados. Tal vez sea hora de que el sol ilumine un poco vuestra vida. ¿Qué está pasando? En esta ocasión, Poppy, la líder de los trolls, descubrirá junto a sus amigos que existen otros muchos estilos musicales además del pop. ¿Quién era esa? La verdad es que hay otras clases de trolls. Hola, ¿en serio? Y ellos no son como nosotros. Cantan y bailan de forma distinta. ¿Son tan diferentes? Tú ni te lo imaginas. Claro que todo se complicará cuando Barb, la reina de los trolls rockeros, decide destruir toda la música que no sea rock. Debemos unir a todos los trolls para impedir que Barb destruya la música. Cuenta conmigo. ¡Vamos a salvar el mundo! Para detenerla y que los trolls puedan ser como quieran, Poppy tendrá que enfrentarse a Barb para que de esa forma no destruya su colorido y variado mundo. ¡Un mundo en el que todos los trolls se parecen y suenan igual! ¡Eso no es armonía! ¡Ya! 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 ¡La promesa de meñique es sagrada! ¡Una promesa de meñique! ¿Creéis que lo conseguirán? Bueno, pues si queréis saber el final, ya sabéis, tenéis que ir a verla. Y como el tema va de conseguir retos, misiones, vosotros ahora tenéis uno muy importante y es responder correctamente a la pregunta si queréis ganar las dos entradas para ir al acuario de San Sebastián. Y la semana pasada preguntábamos ¿qué animal pica y clava el abejón y después muere? Y como bien habéis respondido la gran mayoría de vosotros y vosotras, la respuesta correcta era la C, la abeja. Las abejas son excelentes voladoras. Vuelan a una velocidad de alrededor de 25 kilómetros por hora y baten sus alas 200 veces por segundo. La abeja reina puede vivir hasta 5 años. En los meses de verano tienen más trabajo. Puede poner hasta 2.500 huevos por día. Por cierto, como curiosidad también os digo que si desapareciesen las abejas, el 60% de las frutas y verduras que consumimos desaparecerían porque las flores no se podrían polinizar. ¿Y sabéis quién es un experto en abejas? Pues es el ganador de esta semana. Íñigo Echauri Pastor, socio número 812. Enhorabuena, Íñigo. Y los que no hayáis podido ganar, no os preocupéis porque ya sabéis que esta semana tenéis otra oportunidad. La pregunta que hacemos en este programa es... Pues a ver si esta semana no pincháis con la respuesta. Y si conocéis cuál es la correcta, nos tenéis que mandar un correo electrónico a clubchiquipanda.netv.es con vuestro nombre y vuestro número de socio. Y nosotros nos damos un segunda publicidad y enseguida volvemos. Chicos, chicas, ya estamos aquí de nuevo y espero que durante la pausa os hayáis tomado una pieza de fruta. Porque como decíamos al principio del programa, llevar una alimentación saludable es súper importante. Y esto es fundamental y posible gracias a empresas como Grupo Aene, que es una de las mayores empresas agroalimentarias de España que reúne a 160 cooperativas. Y trabajan 40.000 agricultores y ganaderos. No está mal, ¿verdad? Bueno, pues además colaboran con el CSIC, que es la mayor institución de España que se dedica a la investigación. Y los siguientes chiquis del reportaje que vamos a ver ahora utilizan en el experimento que van a hacer la lecitina de soja. ¿Queréis ver para qué sirve? Pues estad atentos. Me habéis dicho que en ciencias va a ir muy bien. Así que os voy a hacer una pregunta. ¿Qué son los aditivos en los alimentos? A ver, ¿os suena que cuando nosotros nos tomamos un alimento que ya viene hecho, viene una etiqueta, ¿no? Que vienen ahí un montón de cosas escritas. Eso sí, ¿no? Eso seguro que lo sabéis. Y hay algunos que vienen con una E. E-220, por ejemplo. Yo lo voy a añadir en un alimento al hacerlo. ¿Os suenan los conservantes de algo? Los conservantes, ¿qué van a hacer? Van a hacer que cuando yo preparo un alimento, dure mucho más tiempo. Los aditivos E son un amplio conjunto de cosas que lo que van a hacer es darle buenas características a mis alimentos. Vamos a utilizar ahora esto que hemos dejado ahí. ¿Qué sabéis qué es? ¿Qué creéis que puede ser? A ver. Es lecitina de soja, que lo que va a hacer es emulsionar. ¿Y sabéis lo que es emulsionar? ¿No? Vamos a ver lo que es. ¿Queréis hacerlo? Venga. Para que nos hagamos una idea, las moléculas del agua son de este estilo. ¿Vale? Entonces, van a intentar juntarse entre ellas. En el caso de las moléculas del aceite, también van a intentar juntarse siempre entre ellas. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el emulsionante, la lecitina? Pues va a hacer que se unan la molécula de agua, ¿vale? Imaginaros con la molécula del aceite, ¿vale? Entonces, vamos a poner un poco de agua. Vamos a añadir el aceite. Entonces, ahora mismo tenemos, por un lado, nuestras moléculas de agua y por el otro lado, a ver, nuestras moléculas de aceite. Vamos a intentar mezclarlo con la varilla. Venga. ¿Se mezcla? Un poco. ¿Un poco? ¿Pero se mezcla, se mezcla? ¿Del todo? No. ¿O se ve? Mirad, que a lo mejor ahí no se ve bien, pero aquí se ve cómo están separados. Entonces, el agua por un lado y el aceite por el otro, ¿no? Se ha roto un poquito, pero seguimos teniendo. Entonces, si yo ahora quiero que se me junten así, ¿qué voy a tener que añadir? La lecitina de soja, el emulsionante. Entonces, vamos a ir añadiendo poquito a poquito. Añadimos un poco y agitamos, agitamos, agitamos. Uy, a ver, ¿está empezando a unir? Echarle bien. Vemos que ahora tenemos un solo color, ¿no? Además, la lecitina es algo natural, ¿vale? ¿Se hace o no se hace? ¿Veis el mío que ya empieza a ser más sólido? Ya no es un líquido, empieza a ser, se está diluyendo la lecitina y se empieza a hacer como una mantequilla. ¿Lo veis? Vamos a poner aquí el agua y el aceite, lo hago yo, ¿vale? Para que veamos la diferencia de esta textura, ¿no? Que al final es líquido, 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 a lo que ya estamos obteniendo nosotros, que es, pues, más sólido. Es un gel, ¿no? Esto ya, si siguiéramos batiendo, 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 conseguiríamos como si fuese una mantequilla. ¿Por qué? Porque el emulgente lo que ha hecho ha sido romper ese puente y hemos pasado de tener esto por separado, ¿no? A tener aquí, en nuestra mezcla, gracias al emulgente, la molécula que es parte de, ¿de qué? Parte de... Parte de aceite y parte de agua. Exacto. Y entonces, cuando yo necesito, cuando yo necesito, por ejemplo, imaginados, preparar un alimento nuevo, en el que yo tengo que poner parte de agua y parte de aceite, pues, para que no me quede esto, que esto no nos lo comeríamos, ¿no? Pues yo no me lo comería. Vamos a añadirle emulgente y entonces vamos a tener luego algo ya sólido, que aquí nosotros vamos a poder poner diferentes ingredientes, ¿vale? Por eso os decía que si queréis ser alguno de vosotros científicos, estamos investigando sobre nuevos emulgentes, por ejemplo, o nuevos aditivos, para que sean seguros y sanos cuando nosotros los tomamos. Y además, la mayoría de ellos son naturales, como en el caso de la lefitina de soja. Bueno, pues ya hemos aprendido para qué sirve este emulsionante, gracias al CSIC y al Grupo ANE. Y ahora vamos a ver todas las actividades que podemos hacer esta semana y que os proponemos en nuestra Agenda Infantil. Nuestra primera propuesta de la semana nos lleva hasta la Biblioteca de Cibicam, donde nos esperará la narradora Virginia Moriones, que hemos conocido en el cuento de hoy y donde nos sorprenderá con otra historia increíble. Además, la entrada es gratuita. Si lo que os apetece es hacer manualidades, podréis ir al taller infantil del Museo Universidad de Navarra y hacer postales de un lugar real en una cartulina. Esta actividad está dirigida a los peques de entre 4 y 12 años. Para pasarlo de cine tenemos el sábado la opción de ver Planetec Pirineos Lanuit, un documental proyectado en la cúpula del Planetario de Pamplona y cuya entrada es de 7 euros. Y nos vamos al circo. La Casa de Ribaforada te invita a asistir a este espectáculo con la compañía, la banda Teatro Circo. Y también lo hace la compañía Circo Gran Fele, que fusiona la realidad y la fantasía oriental en el Orient Express. Y ahora llega el momento que estabais esperando. Vamos a conocer a la ganadora de esta semana de Las Letras Locas. Y es... Leire Muniain Romero, estudiante de quinto de primaria en la Icastola San Fermín, es la ganadora del concurso Las Letras Locas de esta semana. Leire, combinando las letras, ha conseguido formar la palabra Contemporáneo, una palabra de 13 letras con la que se proclama vencedora del concurso de esta semana. Enhorabuena, Leire. Contemporáneo, una palabra de 13 letras. Y esta semana jugamos con las que tenemos aquí. Así que ya sabéis, si sabéis combinar la palabra más larga posible, nos tenéis que mandar un correo electrónico a clubchiquipanda.netv.es con vuestro nombre, el cole en el que estudiáis y vuestro curso. Y si sois el afortunado o la afortunada, os podréis llevar este lote de productos, gentileza del grupo AN, que tiene queso, que tiene espárragos, que tiene aceite... Vamos, que no le falta nada. Esta empresa, junto con CSIC, han realizado las actividades gracias al proyecto anual Food Agenda, que tiene como objetivo ayudar a aumentar el conocimiento sobre el mundo de la alimentación. Así que chicos, muchísima suerte y ya sabéis, a darle vueltas al coco. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Imagina un nuevo mundo, donde reciclar y reutilizar es como un juego, donde descubrir y compartir lo hacemos juntos. Imagina un nuevo mundo con nosotros, con una app con la que aprender en familia, con la que el valor de las cosas se aprende jugando, superando retos, con vídeos y juegos para ti, divirtiéndote. Imagine Kids, mucho más que una app. ¡Descárgatela! ¡Adiós! ¡Adiós!